Para mí sería un riesgo grandísimo que él jugara el Mundial, en mi percepción no debería jugar. Es cierto que el Mundial no se juega todos los días, pero creo que no es un jugador de 20 años, 21 años, tiene la posibilidad de jugar otro Mundial y para qué extender una lesión que se pueda agravar. Así que yo pienso que en lo personal no debería hacerlo, pero tampoco conozco el estado actual de él, no sabría decirlo, solamente él, el técnico y el cuerpo médico van a decidir si va a estar en el Mundial o no, pero yo lo veo difícil.